¿Sabías que estos gigantes pueden pesar más de 300 kilos y alcanzar velocidades de 80 kilómetros por hora? ¿Te atreverías a nadar con ellos? Hoy toca hacer algo diferente, que tenía muchas ganas. Ha costado mucho tiempo, tres intentos y ya por fin. Estamos ya en octubre, pero vamos a disfrutar. Será el último buceo de lo que será esta temporada de verano, otoño ya. Algo diferente. Así que empezamos con este Tuna Tour. ¡Adelante! ¿Qué tal, Matío? ¿Cómo vas? Bien, bien. Aquí armando el equipo. ¿Nos vamos en qué? ¿Diez minutitos? ¡Vamos ya! El Tuna Tour es una experiencia única que te permite conocer el ciclo de vida del atún rojo del Mediterráneo. Está gestionado por Grupo Valfegó, una empresa de la mella de mar especializada en la captura sostenible, investigación, cría y comercialización del atún rojo. Las piscinas marinas están situadas a 5 kilómetros de la costa. Son estructuras gigantes de 50 metros de diámetro y 35 de profundidad, donde los atunes son alimentados y monitoreados constantemente. La actividad estrella del Tuna Tour es poder nadar y bucear con estos gigantes y ágiles peces. ¡Prepárate, que saltamos al agua! Vamos a tener una pasarela con una escalera. La escalera, vamos a barrarla de espalda. Ellos en ningún momento van a intentar tocarlos, atacarlos o hacer cualquier cosa que podríais pensar, ¿ok? No pueden tocar nada, nadie incluido entre ellos mismos. 40 minutos para dar seguridad incluida. ¿Qué significa? Que a 31, 32 minutos empezamos a subir. Me avisa ahí, se avisa ahí, Francesca también, a 140 y a 80. ¿Ok? Me avisa ahí, Francesca también, a 140 y a 80. ¿Qué significa? Me avisa ahí, Francesca también, a 140 y a 80. ¿Qué significa? Me avisa ahí, Francesca también, a 140 y a 80. ¿Qué significa? 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 Son como delines de gordos. Ah, te diría, ¿eh? ¿Más, no? Según cual. Yo salgo al E60. ¡Bueno! ¡No llaman! ¡Ya está! ¿Se puede repetir? Muchas gracias, ha sido cortito. De nada, ha sido un placer. ¿No hay más peces para echar? No, no. ¡Se ha acabado! ¡Tira por la escalera! ¡Gracias mil! ¡Tira, vaya! En esta visita me ha incluido una cata de atún rojo que acabamos de captar. A mí ya no me da la vida para palillos, así que me pongo la gana. A ver, a ver, a ver, a ver toda la vida palillos. No puedo. ¿Qué ha puesto yo? No puedo, no puedo. ¿Qué te ha quitado de la mano? Es atún rojo, tío. Un poquito de pasaje. No puedo. No lo sé. 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 Así. No lo sé. Es que te pescaba ahora, hace un ratón. El maestro de Godz, ¿sabes? Y la copa de calajón. Muchas gracias, Francesca. ¿Qué es un vídeo? Muchas gracias. Claro. Me quiero parar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Queremos más, queremos más. Cuando quieras, ¿sabéis? Y con más feeding hay más. Sabéis que tenemos el Centro de Bucheo en Tarragona también, ¿no? No. Pues si queréis hacer inversiones en Tarragona tenemos... Super chulo. Una maravilla. Sí, sí, sí. Se va corto. Va todo muy rápido. Más de presa. Lo diría más. Está como las tuñas de las mismas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero muy guapo. ¿Se habrá de volver a hacer el sí al menjar? Sí. O hacer dos seguidas. Sí, sí. Bueno. Venga. Mateo, un placer, tío. Ha sido un placer bucear con mi amigo Jordi. Ha sido una experiencia increíble. Sí. Animales enormes. Al principio da un poco de miedo, pero una vez que ves que están tranquilitos ya te calmas. Sí, sí. Y el efecto de mareo de esta espiral que no sé si es para arriba o para abajo también está muy chulo. Bueno. Y bien, bien. Así que bueno, experiencia guay. Yo voy ahora a tope porque entre recoger, tal, el atún, tal. Hostias. Porque yo ahora haría otra. Ya más relax. Pero bueno. Así que bueno. Ya hemos agotado todo. La pulserita. A la otra. Chao. Borra. Borra. Bueno. Una pasada muy chulo, eh. Gracias por todo. De res. Sí, sí. Gracias. Hay que poner el CG, el puño y todo. Acabar ya. Perfecto. Salvia. Salvia. El Tuna Tour tiene también una finalidad educativa y de concienciación del consumo responsable de productos marinos. Así que vamos a explorar la rica gastronomía relacionada con el protagonista de hoy, el atún rojo del Mediterráneo. Es un buen plan. Es un buen plan. Es un buen plan. Es un buen plan. Para comer más atún todavía. Porque en lo andes ha sido una degustación rapidita y ahora ha sido aquí ya pues en plan guay. El atún está de muerte reconocido. Es de Michelin. Diving y gastronomía pues genial. Y para acabar pues estamos ya con los postres. El postre está increíble. Esto es para golosos como yo. O sea, yo es que me llevaría dos o tres para casa. Porque tiene unos crujientes y un mató que está cremoso, suave. Una mezcla muy buena. La verdad es que muy buena. Estoy súper satisfecho. Y la compañía pues encima mejor. Y la conversación ha sido un día estupendo. Ha sido un día muy completo, muy contento ya para despedir el verano. Así que bueno. Hasta la próxima.